Parece que en el gobierno es cosa de portarse mal para recibir premios. Un funcionario público de la Secretaría de Turismo, Omar Murillo Núñez, quien se vio forzado a renunciar al cargo de Director General de Desarrollo Turístico tras haber sido acusado en instituciones como el Instituto de la Mujer, pero también en el Ministerio Público, de acoso sexual y laboral en contra de una compañera. El acoso laboral que duró además varios años. Bueno, pues este personaje hoy se sabe, a través de una solicitud de acceso a la información, obtuvimos el dato de que fue liquidado con prácticamente medio millón de pesos. Murillo Núñez laboró en la Secretaría de Turismo de Guanajuato de 2012 a 2017, a febrero de este año. Su sueldo mensual era de 71 mil pesos. Por haber renunciado, recibió 498 mil pesos, de acuerdo a esta información que nos proporcionó la Unidad de Acceso a la Información del Gobierno Estatal. Corresponde esta cantidad a la parte proporcional de su avinaldo, vacaciones, prima vacacional, todo lo cual no debería ser mucho dinero, porque además iba empezando el año, esto fue en febrero, pero además se le liquidó su antigüedad. Es decir, como si hubiera sido un despido injustificado cuando se trataba de una situación por demás justificada. Él se estaba yendo por haber violentado normas de ética y normas legales al acosar a una compañera de trabajo. Además, hay que recordar que este gobierno ha establecido una política de cero tolerancia hacia la agresión de género, hacia la agresión de hombres, hacia mujeres, que es lo que mayormente ocurre. Bueno, pues parece que en turismo esto fue letra muerta. El exdirector debió renunciar cuando su compañera de trabajo denunció que durante tres años fue víctima de acoso sexual. Al no acceder a las peticiones o a las insinuaciones de Murillo, fue víctima de acoso laboral, ejercido por el propio funcionario, quien además llegó al extremo de pedirle la renuncia a la víctima aduciendo instrucciones del secretario de Turismo, Fernando Oliveira. Actualmente se realizan investigaciones al interior de la Administración Estatal ante el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato por este caso. Omar Murillo fue como director general de Desarrollo Turístico el encargado de echar a andar uno de los proyectos estelares de la Secretaría de Turismo, la Ruta de los Pueblos Mineros, un programa que recibió más de 200 millones de pesos entre recursos federales y estatales y que se concentra sobre todo en dos zonas, Sangre de Cristo, en la Sierra de Guanajuato, muy cerca al Cerro del Cubilete, y el Mineral de Pozos en San Luis de la Paz, donde por cierto está por inaugurarse mañana o en estos días, esta semana, estará por allá Miguel Márquez inaugurando una escuela modelo que forma parte de este impulso a los pueblos mineros. Se han construido ahí museos, centros de atención a visitantes, hostales, locales, sin que hasta el momento hayan tenido el éxito que se auguró, sino todo lo contrario. Pero además del fracaso que esta inversión ha resultado, la Auditoría Superior de la Federación ha cuestionado el uso de cerca de 70 de estos 200 millones que la Fundación para el Desarrollo a los pueblos mineros ha ejercido. O sea que además de ser un acosador, un presunto acosador, Murillo tampoco es un administrador muy eficaz, por eso llama la atención las consideraciones que se le han tenido. Bueno, según fuentes que hemos consultado y que nos piden que reservemos su identidad, al interior de la propia Secretaría de Turismo, Murillo sigue despachando sobreopticiamente desde su oficina ubicada en el Parque Guanajuato Bicentenario, recibe encargos aún de Fernando Olivera. Utiliza el cajón de estacionamiento que tenía asignado, pero al parecer también cuenta con los servicios del chofer. O sea que además de ser liquidado, mantiene algún tipo de vínculo con las funciones de la Secretaría. Ha realizado incluso apariciones públicas. Ocho días después de su renuncia, acudió a la comisión itinerante en Mineral de Pozo, celebrada el 24 de febrero, donde participaron diputados locales y autoridades municipales. Y bueno, muchos asistentes se dieron cuenta de su presencia. Estaremos atentos a este caso que aún no concluye. Por lo pronto vamos a otros temas.